Cuando un amigo se va, el municipio asume pagos millonarios de Cotreco. Es la ex prestataria que convocatoria de acreedores ha tenido que hacer. Y Mestre entonces decretó el pago de 235 indemnizaciones por más de 41 millones de pesos. La ciudad ya había pagado 137 millones que no cubrió Cotreco por ser responsable, solidaria de la quiebra de esta empresa. Seguimos. Otra campaña. Macri vendrá el 5 de junio a FADEA y la Universidad, la UI que es la Unión Industrial de Córdoba, espera encontrarse con el ministro Zika, como ya lo hizo en anteriores ocasiones. La industria espera más herramientas para enfrentar la crisis. Dejaría oficialmente inaugurada, Macri, la planta de ensamble de aerogeneradores que ya funciona en FADEA, que es una nueva unidad de negocio, además de reparar y fabricar aviones. Tercer título. Una mancha más. Piden tres años de prisión para Vudú por usar documentos truchos en la venta de un auto. El fiscal federal, Abel Córdoba, formuló el pedido de condena para el ya detenido ex vicepresidente ante el Tribunal Oral Federal número 8. Seguimos. Nada santos. La disputa por brochero podría llegar a la justicia. En Villa Santa Rosa no descartan un reclamo judicial en caso que la iglesia se niegue a respetar la voluntad de brochero. El vicario judicial de Lobo Espado indicó que se trata de un santo. Es la iglesia la que debe decidir. Seguimos. Otra estafa telefónica. Otra estafa telefónica. Le robaron 40 mil pesos a una mujer de Huínca Renoncó. 63 años tiene la víctima. Recibió un llamado de supuestos empleados de ANSES que le informaban que un dinero que tendría disponible en el cajero automático debía reemplazarse. Pumba. Uno más. Que Dios lo perdone. Condenaron a 16 años de cárcel al pastor de Jesús María. El tribunal lo encontró responsable de 10 episodios de abuso sexual ocurridos en la oficina de su templo evangélico de la ciudad del norte cordobés. Una pionera. Murió Brenda Chignoli, la coordinadora en Córdoba de Mamá Cultiva. Fue una de las pioneras en la militancia por el uso medicinal del cannabis. En las redes sociales la despidieron conmemorando justamente su lucha. Y por último, en esta salida, la vida tiene otra chance. A 33 años del desastre, Chernobyl se ha convertido en un paraíso para la vida silvestre. Una zona afectada por el accidente nuclear en el sur de Bielorrusia fue reabierta en diciembre del 2018 como una reserva natural. Y parece mentira donde se suponía que no iba a haber nunca más vida. Hay ciervos, hay plantas, hay de todo. Se reconvirtió en la naturaleza. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Impresionante.